Plano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes Internacionales, bienvenidos. Dígalo Aquí Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Yaksu, buenas tardes. Buenas tardes, porque tú me saludas así. Yaksu, buenas tardes. Formalidad, por favor. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Me extrañó que no entraste con el tema del tiempo. No, bueno, porque hace frío y yo creo que está todo el mundo preparado. Está un clima muy agradable. Muy agradable, aunque hay que mencionar que hay tiempo de lluvia. Hay previsiones por parte de los organismos correspondientes, quienes están advirtiendo que podría ser el resto de las horas una temporada, esto, lo que queda del día. Algo tormentoso para el noroeste del condado de Miami-Dade. Así que hay que estar muy pendientes ya en las principales arterias. Ya se registra desde hace rato un poco de contratiempos ante esta recurrente llovizna que se ha presentado. Ya escucharon al chico del tiempo. También lo que ha sido información el día de hoy se lo vamos a presentar. De hecho, estamos atentos a lo que vaya a exponer ya el presidente saliente Barack Obama, quien hoy despide su presidencia con un discurso desde Chicago. Pues parte de las expectativas que se tienen dentro de la despedida que hará el presidente Barack Obama con un discurso quizás no de victoria como muchos hubiesen querido, sino un llamado de acción para defender su legado. De acuerdo a la asesora presidencial Valerie Jarrett, pues quien habló con los reporteros, el principal enfoque del discurso sería una reflexión sobre lo mucho que han avanzado durante los últimos años, sino pues una visión de un futuro de cómo tomar los logros y cómo construir sobre ellos. Se espera que el presidente esté acompañado de la primera dama Michelle Obama y del vicepresidente John Biden, además de la esposa del vicepresidente Jill Biden. Bueno, precisamente el presidente Barack Obama ha dado a entender que no dejará de estar activo en la política en parte por los desafíos que observa en la naturaleza del gobierno republicano que presidirá el señor empresario Donald Trump. También ya a través de las redes sociales se ha conocido una información que quizás por los momentos es extraoficial, que hay anuncios de que posiblemente ya podría tener un trabajo el presidente Barack Obama ante lo que es su salida de la Casa Blanca. Ella tiene ofrecimientos laborales. En Spotify. De hecho, a través de la red popular Twitter le dijeron que si estaba interesado, pues también ellos. Imagínense la suerte que tienen algunos. Otros tienen que meter papeles, o no tienen que aplicar. Ella, el presidente, teniendo trabajo y tan solo días ya cuenta con un ofrecimiento laboral. Aunque dijo que quería dedicarse a escribir, a sacar un tema de memoria. A él le gusta caerle bien a todo el mundo. Eso es así. Seguimos con más información. Lo que también ha sido noticia fue estas interrupciones que estuvo el fiscal nominado por Donald Trump. Varios manifestantes, algunos con túnicas del Ku Klux Klan, interrumpieron este viernes repentinamente la declaración del polémico senador Jeff Sesson, pues quien se presentó ante el Comité del Senado para defender su candidatura al convertirse como futuro fiscal del gobierno de Donald Trump. Allí ven parte de los manifestantes con túnicas alusivas a lo que es el Ku Klux Klan, en donde señalaban no a Trump, es un fascista, no al Ku Klux Klan. Gritaban estos manifestantes que están viendo en pantallas quienes fueron sacados a la fuerza por agentes de seguridad de la sala del Comité Judicial del Senado, donde se celebra la audiencia. Esta nominación de Sesson como el jefe de justicia de los Estados Unidos ha generado un gran malestar entre las organizaciones como la ACLU, quien es la Unión para Libertades Civiles en América, quienes consideran a este señor que ven en pantalla como racista y critican duras posturas que ha tenido en inmigración que ha defendido durante estos 20 años en la Cámara Alta. Bueno, y por su parte el nominado a secretario de Justicia, Jeff Sissons, prometió cumplir la ley, combatir la inmigración ilegal y proteger los derechos civiles de los más vulnerables. Esto fue durante la primera de dos audiencias programadas en el Senado para confirmarlo en su cargo. Él negó ser un racista que apoya al grupo supremacista blanco Ku Klux Klan. En acusaciones, afirmó, son despreciablemente falsas al referirse a estos señalamientos. El senador por Alabama también afirmó, además, que se mantendrá al margen de cualquier potencial investigación hacia la candidata demócrata Hillary Clinton durante el próximo gobierno de Donald Trump. Ha sido bastante polémico, ¿no? El tema de este señor. De hecho, también otros senadores congresistas han señalado que iban a dar su punto de vista ante este tema del racismo que aparentemente pudiera haber esgrimido este senador, que posiblemente sea el nominado por Donald Trump como el fiscal general de los Estados Unidos. Las protestas nos hicieron esperar. Otra noticia que ha dado, pues, que ha sido parte de los titulares de los diferentes medios de comunicación tiene que ver con Dylan Roof, este hombre que, recordemos, entró a una iglesia en Charleston, en Carolina del Sur, y que lamentablemente, pues, asesinó a nueve personas. Él, luego de tres horas de deliberaciones, el jurado se sentenció de manera unánime a Dylan Roof a la pena de muerte. Este joven, pues, quien señaló que no tenía ningún tipo de problemas mentales, que él estaba, él sabía lo que estaba haciendo y que no tenía ningún remordimiento de conciencia. Este joven de supremacía, quien habla de la supremacía blanca, fue el responsable de esta matanza en una iglesia de raza negra en el 2015. Y, pues, obviamente, esto se ha convertido en todo un tema polémico, porque es la primera persona sentenciada a pena de muerte por crímenes de odio dentro de los Estados Unidos. Pues, el jurado tomó esta decisión de manera unánime porque Roof señaló que no tiene ningún tipo de remordimiento por lo que hizo, sino todo lo contrario, fue defendiendo siempre su postura de haber asesinado a nueve personas. Sin duda que la pena capital en los Estados Unidos nuevamente se coloca en el tapete, tomando en cuenta también el hecho ocurrido el pasado fin de semana cuando este hombre de origen puertorriqueño abrió fuego y asesinó a cinco personas. Ya esta persona, ya la fiscalía está solicitando la pena capital a este hombre que también causó severas heridas de bala en los ciudadanos que se encontraban en el aeropuerto de Forro del pasado viernes. Y son heridas no solamente a las personas que las proveeron allí, sino heridas al país. Esto es lamentable y hay que buscar tener medidas drásticas para ver si este tipo de personas, más allá de que sean enajenados o neomentales, dejen de copiar este tipo de conductas que es muy, muy lamentable. Quienes parecen enajenados a veces son los que están en nuestro país y se hacen llamar integrantes de colectivos. A veces. Dios, ¿por qué hay quienes defienden la esencia de estos grupos que nacen por el bienestar social y para equiparar lo que es la discusión de friquenza? Vamos a aclarar algo porque es importante. Quienes hemos hecho periodismo en Venezuela y quienes hemos trabajado dentro de este régimen durante muchos años, que hemos visto la involución que han hecho al país. Cuando se hablaba de los colectivos era para crear supuestamente agrupaciones a nivel cultural, a nivel social, pero es que aquí se han convertido en unas bandas armadas que han sido el brazo ejecutor del gobierno para evitar sacar a la Fuerza Armada Nacional y así hacer sus fechorías el gobierno. Hemos visto cómo se escudan en civiles a quienes les han dado armas para hacer cualquier cantidad de barbarias. Aquí vemos cómo Henry Ramos Ayub, a través de su Twitter, pues habla de que los colectivos armados entraron al hospital de Vargas, saquearon, evitaron que se generara esta sesión que se iba a dar dentro de este hospital, un hospital emblemático en Venezuela, porque la situación de la crisis de salud es muy grave. Vamos a escuchar las declaraciones de José Manuel Olivares, el diputado de la Asamblea Nacional, quien también fue estudiante de la Escuela de Medicina que funciona allí, en las instalaciones del Hospital Vargas de Caracas. Vamos a escuchar. ...violento y no manda a los cuerpos de seguridad del Estado, es más que claro quién es el responsable, es más que claro quién está detrás de la violencia, es más que claro quién es el único que se beneficia de que esta Asamblea Nacional no cesione, el que está escondido en Miraflores, el que no puede salir para la calle, el que no puede verle a la cara al ciudadano y hablar de sus problemas porque lo corretean como hicieron en Nueva Esparta hace algunos meses. Nosotros hoy exigimos y responsabilizamos a Nicolás Maduro de los destrozos, de los heridos, de los daños que están haciendo un patrimonio de todos los venezolanos, que es la escuela de medicina más antigua de este país, que es la Escuela Vargas de Medicina de la UCB, sede universitaria del Hospital Vargas de Caracas. Imagínense, si hay carencias en los hospitales, todavía vienen los colectivos, los enajenados estos a destruir lo poco con lo que cuenta la gente para servicios públicos tan necesarios en nuestro país. Los parlamentarios luego de lo que ocurrió se trasladaron a la maternidad Concepción Palacio porque aquí el fin era ingresar, evaluar lo que está ocurriendo y denunciar la situación sanitaria en Venezuela. Tampoco pudieron ingresar por parte de estos colectivos. Esto no es nada nuevo. Ahorita son los colectivos, pero anteriormente eran las cooperativas. De hecho, nosotros como periodistas teníamos acceso a los centros de salud en años anteriores y de un tiempo para acá, hace unos 10 años aproximadamente, era imposible. Es un cambio de nombre. Inicialmente eran los círculos bolivarianos, después se convirtieron en colectivos. Igual se convierte en lo que son una amenaza a los ciudadanos. En ese momento eran cooperativas de seguridad. Así es. De hecho, y golpeaban a nosotros. Fuimos golpeados por esas cooperativas de seguridad afuera de los hospitales. Esto no es nada nuevo, señores. Esto es parte de la realidad. Simplemente para ocultar lo que ocurre actualmente en Venezuela. No es un tema solamente de cifras, no es un tema solamente de ausencia de medicamentos, sino que no hay realmente una política sanitaria coherente dentro de Venezuela. Tiempo de hacer pausa. Así es. Ya venimos. Nos aparten. Regresamos en un momento con más de Dígalo. Aquí. Dígalo. 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 Dígalo.